Se midió la velocidad inicial de reacción de A más B produce C para varias concentraciones iniciales y no copié el cuadrito. Ah, voilà. Entonces, los resultados se muestran en la tabla y nos piden determinar la ley de velocidad de reacción, la constante de velocidad, ¡ah, qué pérdida de tiempo! y la velocidad de reacción cuando tenemos estas concentraciones que no aparecen en la tabla. Menciono pérdida de tiempo calcular la constante de velocidad porque no es necesaria para calcular las velocidades a otras concentraciones, porque podríamos emplear la técnica que empleamos en gases para obviar las constantes cuyos valores no necesitamos saber. Pero, por tradición, en cinética química se obsesionan con esas constantes, así que a darle átomos. Lo primero que necesitamos es calcular los órdenes parciales de reacción. Como son dos reactivos, el cálculo tiene que repetirse dos veces. Vamos a emplear la fórmula que demostramos en videos anteriores, cuyo enlace voy a dejar en la esquina superior derecha, para calcular los órdenes de reacción mecánicamente. Lo único que debemos hacer es determinar que el primer cálculo va a ser para el reactivo A y el segundo cálculo para el reactivo B. Hecho esto, vamos a concentrarnos en el reactivo A, y eso implica buscar dos series de datos donde el reactivo B tenga una concentración constante. Entonces, en la tabla, B va a ser constante para el experimento 1 y para el experimento 3. Voy a denominar el experimento 1 como momento 0 y el experimento 3 como momento final, y comienzo a reemplazar. La rapidez inicial va a ser de 4 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo. Pero como por 10 a la menos 5 molar sobre segundo es constante, en un cociente, por 10 a la menos 5 molar sobre segundo que multiplica, y por 10 a la menos 5 molar sobre segundo que divide, se van a cancelar. Así que podemos cancelarlos analíticamente, y solo reemplazar los valores que en realidad van a cambiar. Es decir, 4.0 en la rapidez inicial y 16.0 en la rapidez final. La concentración inicial de A es de 0.1 y la concentración final es de 0.2. En los cocientes podemos ver lo siguiente. El doble de 4 es 8 y no 16. El doble de 0.1 es 0.2. Así que vamos a tener valores diferentes, y por lo tanto es conveniente evaluar el logaritmo natural completamente. Entonces, vamos a tener logaritmo natural de 4 entre 16. Cierro, divido, abro paréntesis, o multiplico, abro paréntesis. Logaritmo natural de 0.1 sobre 0.2. Cierro paréntesis del logaritmo, cierro paréntesis externo. Si al principio coloqué dividir en lugar de multiplicar, aquí no altero nada. Pero, si estoy siguiendo esta ecuación al pie de la letra, aquí debo colocar potencia a la menos 1, que indica que estoy dividiendo. La solución la voy a entregar a una sola cifra significativa, porque en los logaritmos, la cantidad de cifras significativas es igual a la cantidad de decimales a la derecha de los términos que se le está sacando el logaritmo natural. Así que, el resultado es un 2 exacto. ¡Qué bien! Muy conveniente. Ahora, vamos con B. Y hacemos lo mismo. Tenemos que concentrarnos en dos seres de datos donde A permanezca constante. Es decir, los experimentos 1 y 2. El experimento 1 va a ser mi momento cero, el experimento 2 mi momento final. En este caso, adicionalmente, tenemos la característica de que no hay cambio en la rapidez de reacción por más que cambie la concentración. Por lo tanto, podemos asumir cualitativamente que el orden de reacción debe ser cero. Numéricamente, también lo podemos demostrar. Porque sí, si las dos velocidades de reacción son iguales, significa que este cociente en la ecuación vale 1. Y el logaritmo natural de 1 es igual a cero. Cero dividido cualquier valor es igual a cero. Siempre y cuando ese otro valor sea diferente de cero. Así que hay que cerciorarnos que estas concentraciones sean diferentes de cero. Pero ya lo hicimos porque por eso elegimos dos series de datos donde B cambiara, pero A permaneciera constante. Entonces, de todas maneras, tenemos una función donde tenemos cero dividido un número diferente de cero. Y cuando eso sucede, el resultado es igual a cero. Por lo tanto, podemos definir la ley de velocidad de reacción, para este caso, como dependiente de uno solo de los reactivos. Porque el otro, al estar elevado a la potencia cero, va a ser igual a uno. Lo puede corroborar con la calculadora tomando un valor aleatorio y elevando a la potencia cero. Y el resultado es uno. Y uno en multiplicaciones se puede ignorar. Por lo tanto, el único reactivo que importa es el reactivo A, que está elevado al segundo orden o potencia dos. Entonces, con esta ecuación ya podríamos saltarnos a resolver el punto C, pero me están pidiendo el punto B de intermedio. Así que lo que hago es despejar K, expresarla de manera elegante y reemplazar en alguna serie de datos. Para este cálculo, voy a escoger la serie de datos donde los datos sean más grandes y por lo tanto, van a estar sometidos menos a errores experimentales. Por lo tanto, voy a escoger el experimento 3, que tiene el valor más grande de rapidez y las combinaciones de concentraciones son iguales en todos los experimentos. Entonces, la rapidez en este caso es 16.0 por 10 a la menos 5. En este caso, no podemos cancelar analíticamente. Así que, hay que reemplazar con la notación científica y con las unidades. Las unidades en el denominador los puedo escribir a la derecha, molar multiplicando, segundo dividiendo. Con lo cual, me evito el paso de extremos por medios. Y ahora, reemplazo la concentración de A en ese momento, que es de 0.2. Molar. En el análisis dimensional tendríamos lo siguiente. Un molar sale como molar al cuadrado dividiendo, pero se cancela con 1 del que está multiplicando. Así que, dividiendo, sobrevive un molar multiplicado por segundo. Así que, las unidades de esta constante es 1 sobre molar segundo. Y lo único que quedaría es operar la aritmética. Entonces, vamos a tener 16 por 10 por 10 a la menos 5 moda a la derecha divido 0.2 elevado al cuadrado. La solución la voy a expresar a a este 0.2 tiene cifras significativas, que son 3. Entonces, voy a expresar el resultado a 3 cifras significativas. Entonces, es 4.00 por 10 a la menos 3. Como ya tengo la constante, puedo emplear la ecuación de rapidez que había obtenido previamente para evaluar a unas, bueno, a dos concentraciones. Esto está largo, pero es un ejercicio meramente mecánico. Es simplemente repetir la ecuación dos veces, la constante es la misma, pero la concentración en un caso es 0.50 y en el otro caso es el doble de eso, 0.1. Por lo tanto, puedo ahorrarme un cálculo complicado y decir que la rapidez 2 es igual a dos veces la rapidez 1. Y así me ahorro un poco de esfuerzo. Ahora sí, calqué, reemplazo en la rapidez 1, es decir, en la que es más pequeña, 0.05 molar. Molar sale al cuadrado, pero uno de esos molares se cancela con el que divide, por lo tanto, sobrevive molar multiplicando. Segundo no se cancela con nadie, por lo tanto, queda molar sobre segundo, que son unidades fundamentales de una rapidez de reacción. Así que, dimensionalmente, tiene sentido y lo único que queda es operar los valores, es decir, el que obtuvimos anteriormente por 0.05 elevado al cuadrado. La solución va a ser estresada a dos cifras significativas como 1 por 10 a la menos 5. Y se me había olvidado expresar bien esto. Habíamos dicho que como la concentración de 2 es el doble de 1, significa que la rapidez 2 va a ser igual al doble de la rapidez 1. Y es multiplicar entonces 2 por 1 igual a 2. Por lo tanto, la rapidez para 0.1 molar va a ser de 2 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo y la rapidez para 0.05 va a ser igual a 1 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. unidad.